El flamenco camina diariamente, camina porque dentro de la manera de funcionar hay muchos errores y muchas cosas, pero no son errores tan graves como para que se pueda decir que no es flamenco. Cuando el hombre se reta a sí mismo y termina alcanzando de mandar naves a la luna y a marte y a escudriñar el universo, no se puede estar diciendo en el flamenco que la pureza está en el desconocimiento. Para ser buen músico hay que ser buena persona. Para mí, absolutamente sí. O sea, yo no entiendo a una mala persona que se relacione con la música. No lo entiendo, no quiere decir eso que no sepa que existen, pero no lo entiendo. Pero la música es de lo más noble que tiene el ser humano y esa nobleza que tiene como mínimo, el músico tiene que respetarla al máximo. Y tú me viste en la playa y yo te voy a decir cómo puedo yo ver eso cuando yo estoy rodeado. Estoy rodeado de letras como dijo a la lengua el suspiro. Dijo a la lengua el suspiro. Échate a buscar palabra que diga lo que yo digo. ¡Gracias!